De inmediato vamos al tema de Cabarete. Las contestaciones que se dan ante una situación que realmente, desde mi punto de vista es desagradable, no se busca resolver nada ni ayudar a Cabarete. No entiendo realmente por qué se insiste en algo que todos estamos rechazando. Por eso, fundamentalmente el pueblo de Cabarete en mayoría está rechazando. Más del 95% de la población rechaza la persecución que se ha desatado contra Freddy Cruz. Vamos a escuchar al doctor Cunha. Muy buenas tardes. Quisiéramos aclarar y hacerle ver a la sociedad de Puerto Plata en general y al país de que el señor Freddy Sanzuela Cruz, director de la Junta Distrital de Cabarete, está siendo objeto de campañas mediáticas por las redes y algunos medios importantes del país con fines de lograr posiciones muy particulares. Por ejemplo, en fecha 13 de diciembre de septiembre, de octubre del año en curso, el licenciado Luis José Gómez Álvarez, quien dice ser abogado en dicha comunicación, de Michelle Gáez Grossier, no de fundación alguna, sino de Michelle Gáez Grossier, le dirige una comunicación al ayuntamiento de Sosúa y a los regidores de ese prestigioso ayuntamiento, donde se le solicita a esa institución la suspensión temporalmente en las funciones del director de la Junta Municipal del Distrito de Cabarete, Freddy Sanzuela Cruz. En esa comunicación, ellos establecen que esa solicitud se debe a la ley 176-07 en el sentido de que se ha enviado a un juicio y se le ha dado apertura a un juicio contra Freddy producto de un crimen o delito. Eso es mucha mentira. ¿Qué sucede? Que Michelle Gómez, representación de una fundación, ha interpuesto una acción de carácter privado. Privado. Esto es donde no interviene el Estado en el sentido de que no interviene el Ministerio Público porque el acusador es la fundación de Michelle Gómez Grossier. Esto es una acusación de carácter privado. Esa audiencia está para diciembre, la audiencia de producción de pruebas. Por eso decimos que es mentira. No se ha aperturado un proceso de carácter público donde interviene el Estado. Nosotros, en respuesta a esa comunicación, le notificamos una oposición mediante acto de algo así al Ayuntamiento de Sosuba alegando lo siguiente. Que el señor Freddy Cruz se oponía a esa comunicación dirigida por el licenciado Luis José Gómez Álvarez en razón de lo siguiente. ¿Por qué se solicitó viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso de ley establecido en el artículo 68 y 69 de la Constitución de la República, sobre todo en el numeral 3 que establece que nadie puede ser condenado ni sancionado sin intervenir, sin que sea condenado, o sea, sin intervenir en una sentencia de carácter firme? Le hicimos oposición también alegando que Freddy está siendo juzgado por la Ley de Acceso a la Información Pública, esto es la Ley 204 y el artículo 30 de esa Ley 204 establece que es el juez que está conociendo de ese caso, de esa acción privada que le compete determinar a la hora de verificar la ocurrencia de los hechos, esto es a la hora de determinar que Freddy es culpable también le incumbe a dicho juez determinar sobre la suspensión o cancelación de la persona que está siendo juzgada. Por eso decimos que es una presión mediática, que son campañas destinadas a lograr un fin particular porque se han adelantado a un acontecimiento a un acontecimiento que la ley no lo contempla porque la ley lo que contempla es que si usted ha interpuesto una acción privada bajo el tipo penal de la ley, de violación de la ley de acceso a la información pública, es a ese juez que usted tiene que decirle en un juicio público oral y contradictorio y solicitarle que suspenda a ese funcionario lo que no ha acontecido en la especie. Por eso es que queremos que la ciudadanía, las instituciones correspondientes, las instituciones a las cuales el señor Michel Grosier le ha enviado esa comunicación hagan caso omiso a eso. ¿Por qué? Porque se estaría se estaría entonces presentando un gran un mal precedente porque mañana yo puedo venir con una acusación privada de carácter temerario depositársela en contra de cualquier alcalde y a la vez solicitar de manera extrajudicial la suspensión de ese funcionario producto de esa querella que a todas luces puede ser temeraria como acontece en la especie porque Freddy notificó todos los documentos todos los documentos y nosotros el día de la audiencia vamos a demostrar que Freddy es inocente y que es una querella como lo dijimos anteriormente de corte temerario sin evidencia probatoria alguna una acusación inconsistente jurídicamente hablando es cuanto gracias bien ustedes acaban de escuchar lo que el doctor Marmolejos ha dicho es lo mismo que en dos programas anteriores nosotros dijimos aquí lo que él ha planteado es la realidad una acción privada lo que dice la norma es que si tú cumple con el procedimiento el juez está obligado a fijarte audiencia va a una audiencia de conciliación y si las partes no se han puesto de acuerdo entonces el juez fija una audiencia de prueba de producción de pruebas para en juicio determinar si hay méritos para condenación o no hasta que eso se produce nadie está subiúdice no es lo mismo que una investigación por corrupción donde el ministerio público hace un proceso de investigación en la fase preparatoria copila pruebas somete una acusación y entonces cuando se va a la parte preliminar se validan esas pruebas y se dicta auto de apertura a juicio ahí si hay una incidencia que interviene el marco legal que se trata de manera incorrecta de alegar en este caso le he dicho a Freddy usted no se preocupe por eso eso está mal llevado mal orientado y claro los abogados que están del otro lado que son mis amigos saben que nosotros no estamos aquí haciéndole críticas de ninguna naturaleza porque en definitiva los abogados hacemos lo que entendemos que debemos hacer a veces estando conscientes de que la cosa no va a resultar pero con ello logramos algunos efectos que creo que es lo que se anda buscando aquí crear una percepción en la población de que las cosas van a resultar como se persiguen situación que nosotros entendemos que no va a ser así a raíz de todo esto el día de hoy Freddy hace lo que haría yo como director distrital en su posición y lo que debería hacer cualquier político con la cabeza bien puesta y reaccionar ante todo eso sirviéndole a la comunidad que te ha escogido sirviéndole a tu pueblo haciendo lo que desde mi punto de vista viene haciendo Freddy todo este tiempo por eso digo que no entiendo cuál es la obsesión porque lo que debería estar ocurriendo en Cabarete es que las fuerzas vivas de Cabarete en el marco comercial empresarial en la parte incluso intelectual esa parte que hay ahí en Cabarete la parte política la sociedad en sentido general debería estar unificada para continuar irrumbando a Cabarete por el rumbo que va a que desde mi punto de vista es bueno quisiéramos nos permitan presentarles este trabajo que hemos preparado preocupado por Cabarete preocupado por Cabarete más que por el aprecio que siento por Freddy Cabarete para mí es más grande que Freddy y más grande que Michelle pues yo me debo a la sociedad y no hay que dejar de decir que todo el mundo sabe que siento un gran aprecio y tengo una amistad con Freddy y también tengo un gran aprecio por Michelle lo que pasa es que yo no alcanzo a convencer a Michelle que a veces hay cosas que tú debes ceder ante ellas yo le tengo muchísimo cariño a Michelle Michelle me ha ayudado en muchísimas investigaciones y lo quiero y creo que es un uno de los servidores de la comunidad que también tiene su importancia eso es así vamos a la historia el sector sueño real del distrito municipal de cabarete ve realizado lo que para todos constituía un sueño ver asfaltadas sus calles nos encontramos en el sector sueño real de cabarete en estos momentos el alcalde Freddy Cruz que está procediendo a asfaltar la calle principal del sector y vamos a aprovechar para tomar algunas impresiones de los residentes ¿cómo se llama usted? Kucha Kucha López Kucha ¿cuántos años tiene usted viviendo? 30 años 30 años y en esos 30 años nadie había venido aquí a resolver el sector él sí prometía pero no cumplía hoy estamos felices y le deseamos todo lo mejor a Freddy ¿cómo se siente usted al ver que sí está pasando lo que usted había lo que usted había soñado? feliz de la vida imagínese lo que nosotros sufriamos cuando nuestros niños se levantaban ahí a la escuela que no podían salir sin zapatos ni nada imagínese todo el corazón tuvieron que transcurrir 30 años para que fueran atendidas las constantes denuncias sobre las pésimas condiciones de la calle del sector para ello tuvo que ser necesario la llegada de un director distrital que prometió cambiar la cara de la ciudad un joven nacido de las entrañas de la comunidad de nombre Freddy Cruz quien prometió transformar el turístico distrito de cabarete y paso a paso lo viene logrando la emoción puede sentirse en lugareños que siempre confiaron en la palabra empeñada por Cruz y que hoy al ver cumplida la promesa formulada colocan al joven político en el más alto sitial de la historia de la ciudad señor Freddy gracias públicamente teníamos más de 20 años exigiéndole a los demás síndicos que habían cruzado por aquí y ninguno no había tomado en cuenta pero gracias señor Freddy que hoy se dignó y la buena labor se apoyan no porque sea en mi comunidad pero cabarete está cambiando Freddy para adelante gracias Freddy escuchar a residentes sentirse dichosos por lo ocurrido no es para menos ya que si comparamos las condiciones de esta calle en el pasado reciente con lo que hoy está entregando Freddy Cruz sin dudas las diferencias son del cielo a la tierra el alcalde Freddy Cruz está frente a usted que le diría a usted ante a usted que le damos la gracia infinita porque el único hombre el único alcalde que ha valido la pena en la comunidad de cabarete distrito municipal es Freddy Cruz porque en todos los años atrás nosotros mismos éramos que teníamos que hacer todo comparando camiones de caliche para apartar Franklin la rosa Antonio López que soy yo y todos los que vivíamos por aquí los que vivíamos con dos a gente incluso los fundadores de este el Sánchez sueño de dar frente a Feu ya en cabarete próximo al hotel viva a veces se rima a la comunidad y la comunidad acepta las cosas pero no siempre reacciona como uno entiende que que debería pero en este caso vemos a comunitarios muy muy emocionados y están hablando primores de usted ¿cómo se siente usted ante lo que está ocurriendo acá en la reacción de la comunidad? bueno primeramente yo me siento al igual que un comunitario igual que los comunitarios de cabarete totalmente emocionado lo que está pasando aquí en día hoy es grande es un sueño una esperanza y un sueño que tenía esta comunidad después de más de 30 años como lo han manifestado todos los moradores de esta comunidad nosotros nos sentimos contentos y agradecidos de cumplir con nuestro deber que ellos dieron un voto de confianza en nosotros y nosotros hoy en día pues ese sueño y esas esperanzas que tenían lo estamos haciendo realidad de esta comunidad nosotros no solamente vinimos aquí a citar a parto sino que vinimos la semana pasada preparamos el camino compartamos el camino bien compartado para que le pueda durar el aparto y hoy en día pues le prometimos que volveríamos a apartar para que en diciembre pues ellos puedan salir a las calles caminar esta es una de las comunidades más afectadas por el agua cuando llovía la calle era un lodo y hoy nos llena de esperanza y de alegría poder cumplir con esta promesa de campaña poder cumplir con cabarete y seguir trabajando así como lo estamos haciendo hoy en día aquí poder llevar esa esperanza y esa realidad a otras comunidades de cabarete que también lo necesitan que es lo que busca esa gestión cambiar el estilo de vida de la gente esta obra viene a sumarse a la importante transformación que ejecuta Cruz en el centro de la ciudad con un hermoso corredor de luces y aceras adoquinadas que permiten comparar el centro de cabarete con un pequeño espacio de cualquier ciudad moderna del mundo sin lugar a dudas estos trabajos que viene realizando Freddy Cruz son los trabajos de mayor prestancia que se haya realizado en la historia política de cabarete como distrito municipal incluso superando las obras de todos los gobiernos o díganme ustedes aparte de los programas de asfaltado que todo el mundo sabe que tuvo un impacto nacional quien ha hecho por cabarete que si hemos tratado de tener una especie de circunvalación y no ha sido posible si hemos tratado de tener por cabarete muchas más cosas y no ha sido posible vamos a darle paso a una llamada de cabarete buenas noches dígaselo a dios que en los próximos días usted va a tener esa lámpara yo me voy a encargar de eso yo voy a pedírselo a Freddy Cruz le voy a es que están cargados de trabajo no es tan fácil dirigir una cosa además que ustedes saben que cabarete ha estado sin cobrar arbitrio no es fácil eso es así son dos lamparitas que me complican conmigo esas lámparas yo le aseguro que se las van a ir a colocar porque yo voy a pedírselo a Freddy Cruz porque usted es mi amigo y además porque usted uno considero un hecho yo la voy yo voy a recordárselo a Freddy Cruz se la va a resolver una lámpara dos lámparas es verdad no son gran cosa bueno está bien esperamos no pero claro que no déjelo bajo mi responsabilidad muchas gracias es el juez de Valle un hombre serio de cabarete que nosotros quisiéramos que esa parte se le cumpla y estoy seguro que se le va a cumplir director vamos a hacer una comparación para que ustedes vean la importancia para ese sector de haber resuelto ese problema de la calle miren la importancia miren de esto a la izquierda hoy a la derecha lo que era esa calle entonces eso eso que ha hecho el director distrital de cabarete tiene un impacto positivo para esa parte de la comunidad cabaretense sin lugar a dudas y cuando tú tienes una autoridad que hace una reacción de este tipo en favor de una parte de la comunidad que ha pedido por años que le resuelvan ese problema y las autoridades por las razones que sean no lo han hecho o no han podido hacerlo cuando tú tienes la atención de la máxima autoridad que va en auxilio de ese sector indiscutiblemente la condición de vida de los residentes de ese lugar cambia positivamente sus propiedades adquieren mayor valor y su condición de vida es mejor decían los los residentes que en ocasiones tenían que sacar sus niños cuando llovía en los hombros y no es para menos porque las imágenes que están a la derecha si lo evidencian entonces lo que acaba de hacer Freddy Cruz el día de hoy es algo muy positivo para la comunidad de cabarete y continuamos diciéndole a la comunidad de cabarete ustedes tienen que respaldar lo bueno lo malo no pero lo bueno sí y nosotros entendemos reitero que cabarete anda muy bien de la mano de Freddy Cruz vamos a ir a una pausa comercial señor director al regreso vendremos con dos temas lo que dijo hoy un viceministro de obras públicas con relación al puente de cangrejos un anuncio importante que ustedes deben conocer y el accidente que ocurrió en los tejadas Maimón donde algo terrible llevan a sepultar al campo santo a una señora entonces dentro de la caravana que lleva el féretro el vehículo que lleva el féretro el ataúd se le van los frenos y se produce un accidente y siete de las personas que van en ese vehículo resultan heridos es una cosa en otro mundo vamos a publicidad venimos de inmediato